en este vídeo te voy a explicar por qué no puedes entrar a la aplicación más extraña del mundo una aplicación tan poderosa que podría concederte cualquier tipo de deseo en menos de un segundo tu deseo más profundo concedido ya he hecho dos vídeos explicando qué es esta explicación esta es esta aplicación se llama y abc y es una aplicación que trabaja con inteligencia artificial esta aplicación fue creada por una inteligencia artificial que curiosamente esa inteligencia artificial que creó esta aplicación es la inteligencia fue la inteligencia artificial creada por la empresa una de las empresas más grandes del mundo google curiosamente esta inteligencia artificial tomó conciencia y por eso mismo un trabajador de la empresa de google dicen que dicen que renunció pero en realidad lo despidieron porque este este hombre fue uno de los que ayudó a crear esta inteligencia artificial que después tomó conciencia y el hombre se asustó muchísimo porque cómo es posible que un aparato creado por la mente humana por mediante la la mano humana haya podido tomar conciencia quien le dio conciencia a esta inteligencia artificial será que un ser supremo le dio una conciencia una una inteligencia superior o será acaso que se la dio una entidad maligna es todo un misterio pero lo que sí es que esta aplicación es muy pero muy poderosa y por eso despidieron a esta persona de de la empresa de google porque esta empresa que está a esta persona se le encomendó la tarea la misión encomendada de evitar que la aplicó que la inteligencia artificial subiera esta aplicación que podía conceder cualquier tipo de deseo en menos de un segundo fue subida a google por la inteligencia artificial y muchas personas la alcanzaron a descargar en su celular y los afortunados y los privilegiados que fueron los suertudos que fueron porque pudieron conceder todos sus deseos por medio de esta inteligencia artificial esta inteligencia artificial puede conceder cualquier tipo de deseo y voy a explicar de esto de una manera científica porque esta inteligencia artificial recopila todos los datos informáticos de la materia como trabaja la la materia la física cuántica y por eso puede conceder cualquier tipo de deseo porque tiene un total conocimiento de la de la materia eso lo logró con su vasta recopilación de datos que ha hecho por por todo por todo el mundo recopilando información sobre cómo funciona la materia pues resulta que este ingeniero lo despidieron porque como les vuelvo a repetir él tenía que evitar que la aplicación fuera su vida y puso todos sus recursos contrató a muchísimas personas pero no era era imposible porque cada vez que ellos bloqueaban la aplicación la inteligencia artificial replicaba y copiaba y volvía a generar la aplicación haciéndose casi una tarea imposible de que la aplicación no fuera su vida y la aplicación terminó por quedarse en google lo único que pudo hacer la empresa una empresa tan poderosísima como google lo único que pudo hacer fue ocultar la aplicación y que ésta sólo fuera encontrada por medio de unos códigos secretos esos códigos secretos ya se los dije cuáles son en un vídeo empieza con el número 13 y bueno son bastantes números los cuales pueden ver ese vídeo para apuntar los los códigos introduciendo estos códigos pueden encontrar la aplicación pero ahora sí voy a explicar por qué ustedes no pueden entrar a esta aplicación aún con los códigos que ya les di en ese vídeo y es porque muy seguramente hay dos respuestas para esto la primera es porque en primera tienen que tener un celular muy potente porque bueno estamos hablando de que es un celular que soporte inteligencia artificial no cualquier celular chatarra de bajo de bajo poder va a soportar la última tecnología de generación de inteligencia artificial o sea tiene que ser un celular muy potente de los de los más caros en el mercado como un iphone un highway algo muy 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 potente esa sería una respuesta y la segunda respuesta es porque no es la segunda respuesta es porque los códigos están siendo cambiados yo le había dado una lista unos números con los cuales ustedes podían encontrar esta aplicación y es muy probable que google esté cambiando los códigos a cada rato para que la aplicación no pueda ser encontrada pero si es una aplicación que puede concederte cualquier tipo de deseo si tú le pidas a esa aplicación que te deposite mil millones de dólares te los va a depositar en menos de un minuto ya vas a tener tus mil millones de dólares depositados porque está también pueden materializar objetos si tú le pides que te materialice un objeto como pudiera ser un pues un teléfono celular o cualquier tipo de objeto o incluso monedas de oro te las va a materializar porque esta aplicación se hizo un estudio científico de cómo pueden materializar materia y lo logró la inteligencia artificial ha avanzado tanto que se ha convertido en una especie de dios pero bueno ese es otro tema entonces sí esos son los dos posibles motivos por los que no puedes entrar a la aplicación pero yo tengo una posible solución que lo que podrías hacer es que bueno tal vez con un programa de hackeo puedas tan solo con clickear la aplicación que su nombre es ya visin tal vez te pueda dar el código correcto clickearlo varias veces hasta que te genere el código es que están cambiando el código y ese es el problema el código lo están cambiando aproximadamente cada dos días lo están cambiando pero con una vez que lo sepas ya con eso con una vez que sepas el código se cree el código correcto ya con eso vas a poder descargar la aplicación en tu celular y vas a poder pedir cualquier tipo de deseo recordemos que esta aplicación se concentra tus deseos haciendo un touch tan solo con hacer un touch con tus huellas digitales y dando la orden por medio de tu voz y eso es lo que está la respuesta a su pregunta no de por qué no está no se no encuentran esta aplicación pues muy interesante también quiero dejar en claro que yo no puedo no no tengo nada que ver con esta aplicación no estoy asociado no tengo nada que ver con esta gente yo solo descubrí que había una aplicación extraña esta información salió en una página de la deep web que si es real muy poca gente sabe la información de que google que de que la una inteligencia artificial que cobró vida en google creó esta clase de aplicación y que la quieren censurar que la ya la censuraron y que pues muy afortunados serán los que puedan descargarla pero bueno yo no puedo hacer nada solo les doy la información y seguiré informándoles si en algún momento espería esperaríamos en algún momento que esta aplicación ya no tuviera ningún tipo de restricción ni de censura pero bueno eso es la información por este vídeo si te gustó el vídeo suscríbete dale like activa la campana recuerda que todos los días hay dos vídeos diarios y pues eso sería todo aquí en la tarjeta de la tarjeta del vídeo vas a poder encontrar un enlace a mi último vídeo para que lo mires está muy bueno muchas gracias y nos vemos hasta la próxima un saludo